Y con más fuerza, hermano Silva, combinación perfecta Dejaste las muñecas de lado y tu mundo rosado a cambio de color Y la mujer que en ti se escondía despertó a la vida que piensa en el amor Y sales a la calle altanera, salves a quien pueda, de la mujer fatal Y yo soy el afortunado al que hoy has mirado tu mis sensual Tu primera víctima, tu primer momento La fórmula mágica nueva, secreta de tu experimento Quizá tu primer amor, quizá tu primer intento Ese juego del amor, que jugará tu cuerpo La princesita sueña, sueña con ser reina Y frente al espejo, se pinta los labios Siempre se sepeina, con su pelo de luna Y en falda y tacones, se sube a su nube Y sale a la vida a romper corazones Princesita, tú me enamoraste Y ahora eres la reina de mi corazón Quizá fueron las telenovelas o aquel chico en la escuela que tu mente cambió Lo cierto es que hoy me has mirado con un gesto en los labios Insinuante de amor Pude presentir al instante que no quiero escapar, quiero ser de ti Si yo soy el afortunado de tu sueño encantado Me siento feliz de ser Tu primera víctima, tu primer momento La fórmula mágica nueva, secreta de tu experimento Quizá tu primer amor, quizá tu primer intento Haz el juego del amor, que jugará tu cuerpo La princesita sueña, sueña con ser reina Y frente al espejo, se pinta los labios Siempre se sepeina, con su pelo de luna Y en falda y tacones, se sube a su nube Y sale a la vida, a romper corazones La princesita sueña Y frente al espejo, se pinta los labios Siempre se sepeina, su pelo de luna Y en falda y tacones, se sube a su nube Y sale a la vida, a romper corazones Y sale a la vida, a romper corazones CC por Antarctica Films Argentina